La hija de Club aprovecha para despejar dudas. Ella y el barbero Jonah siguen siendo pareja. Dice que son una familia y están recontra unidos. Ahora su pequeña Siana, de dos años y tres meses, está yendo a una escuela en Virginia. Me voy, es momento de que ya yo agarre mi rumbo, vaya por mis sueños y aquí estoy. Igual la estabilidad, el mundo, la vida es completamente distinta y le estoy dando un mejor futuro a mi hija. Pero ¿cómo hicieron Jonah y Samara Lobatón para superar sus problemas? Pues recordemos que sus peleas llegaron hasta la comisaría y la hija de Melissa era capaz de defenderse con cuchillo en mano. Nosotros hemos llevado terapia, tenemos una mejor comunicación, ya nuestra hija está grande. Delante de Siana nosotros tenemos un nivel de voz que nunca se puede alterar. Aunque esta partida repentina de Samara ha despertado muchas suspicacias, más aún cuando ella siempre ha estado en el ojo de la tormenta, denunciada por estafa, por la venta de prendas y también denunciada por una joven que afirmó que la hija de Melissa la amenazó de muerte. Todo eso se pasó por la vía leal y esos temas están archivados, obviamente, porque no hay pruebas de eso. Le de ese tema no puedo hablar todavía, aún no se archiva, está por archivarse y en verdad cuando se dé por cerrado, yo voy a ser la primera en refregar la resolución de la fiscal. Pero esta chivola sigue recontralucinada y nos dijo que vive de ser influencer, que grandes marcas la contratan y que seguirá chambeando de esa manera. Yo sigo trabajando con mis redes sociales, sigo teniendo contratos con marcas. Mi nivel de vida en Perú no era un nivel de vida básico, Siana iba a un súper nido, que también era caro. Cobro en dólares, no cobro en soles. Yo una trabaja de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Está trabajando para la compañía de su hermano, que ese es todo lo que es demolición. Parece que por lo pronto el único que chambea es Yona. Ya era hora, causa. Lo cierto de todo esto es que la más triste con la partida de la pequeña Siana es la nona Melissa, que ya está planeando ir a visitar a su nieta.